así es tío faustino ya nos aventamos la comidita china este es el estadio de la nfl el más ruidoso de eeuu este se hace mucho mucho ruido aquí en los juegos por aquel lado están las barras hasta una barra mexicana de que lado se hace el desmadre cuando sacamos los juegos viene mucha gente hispana que a ver los partidos un estadio muy bonito tío así de mis conocidos cuando quieran venir a ver un juego aquí les guste de los juegos de la nfl manden un mensajito yo los traigo el estadio los arrimos para acá y aquí tenemos una casa con mi compadre se digo tenemos porque pues cuando él va para ya que mi casa es su casa y aquí han venido amigos aquí se quedan aquí en seamos fiesta seis minutos la casa es una chulada vengan a visitar searo washington aquí está el aeropuerto de aquí a 15 minutos saludos california yo gerardo vengan zapacaire ya una caminada tú Ismael troncoso ir a pedro tachirito arrímate para acá pasear o vale que te hagas vengas a hacer videos para acá vale es una chingonería por acá por washington vale saludos a mi papá churi todos todos en general tú rafa que andamos vamos a ir a mirar unas camisas una chamarra chingonas que están por aquí van los aviones irán un poco a la camisa hoy el color la camisa me está a ver me está me está la camisa me está Saludazos, saludos